En el marco de esta campaña lanzada por los organismos de derechos humanos, por las abuelas de Plaza de Mayo, de Plantando Memorias. Bueno, plantamos memorias en Garupá. Esta acción que nos reúne hoy aquí es promovida por vecinas y vecinos de Garupá, junto con organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura cívico-militar. Y quiero seguir con este compromiso, comprometerles a todos. Todavía estamos buscando a nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Todavía estamos buscando a nuestros hijos apropiados. Todavía convivimos y podemos estar conviviendo con ellos. ¡Vamos, Danti! ¡Ay, qué guapo! ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Mira, Mati! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Ahí venís! ¡Ahí va a ser! ¡Muy bien! ¡Sí que lo puso! ¡Mira! ¡Ahí va a ser! ¡Acá tenemos! ¡Hay una foto, la última! ¡Ahí, la última! ¡Mirá! ¡Ahí, mirá! Ahí estamos, ¿mirá? ¡Mirá, ya están! ¡Eso! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ahora y siempre.